¿Cómo es la cosa? Tu misión será llevar este ataúd en tren hasta Wittittittio, mi mamá. Allí lo entregarás al coronel Espíritu. Vaya, ¿y qué llevas adentro tú? Oye, Dinamita, ¿y a quién digo que llevo dentro de la caja de muertos, tú? A tu abuelita. Oye, parece de verdad y todo, tú. Ten cuidado, Felipe. Cualquier golpe de momento, explotas tú la caja de tren y el copón divino. ¡Susususus, esto por Cuba libre! Confío en usted, Valdés. Con la dinamita que nos están mandando, vamos a volar el puente de Chivirico del Rosario. Y apúrense. El tren llega a las diez en punto a Wittittittio. Y cuídense. Sí, general. Abuelita, adiós. ¡Qué dolor, excelencia! Lleváis los restos de mi abuelita hasta el central de Mr. Shane. Y mi barco los conducirá de allí a la Louisiana, ¿ok? ¿Hasta Estados Unidos? Sí, la noble anciana dijo. Si muero en Madrid, cerradme en La Habana. Y si muero en La Habana, cerradme en la Louisiana. Si murió en Madrid, debemos enterrarla en La Habana. ¡Que va para la Louisiana, bestias! Oh, excelencia, el tren debe partir ya. ¡Metetle al balón, bestias! Respondréis con vuestras asquerosas vidas por el ataúd. Y si algo le pasara a la noble anciana, verán la ausencia de usar lo que pueda pasaros. Y para que veáis cuánto confío en vosotros, lleváis de escuelto a todo un batallón. ¡Excelencia! Todo está ok, excelencia. Su abuelita llegará con no problemas a los Estados Unidos de América. Si quiere mantener sus ingenios aquí, es mejor que así sea. Oficiales fundonorosos y de rango como usted y yo, en misiones como esta, genera. Es un animal, ese Wailer. ¡Maldicio! ¡Cuidado! ¡Cuidado, por favor! ¡Habla! ¿Qué haces aquí? Acompaño a mi... a mi abuelita. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Abuelita, Jaime, ¿eh? ¡Josú! ¡Qué impresión! Ok, Jim, ok, yo, manos a la obra. ¡Sí, sí! ¡Hala! Otra botella de rioga. Nada. Ellos de bien y uno de bestia. Si muero en La Habana, que me entierren en la Luisiana. Mister Chain me cuidará allí a mi abuelita, que era de oro. Era una joya. Oro y joyas para la Luisiana. Oro y joyas para la Luisiana. Oiga, ¿usted? El de la equipar. O vuelve a poner el ganchito. O disparo. ¡Jolín! ¡Mire lo que se lleva para Luisiana! ¡Se llevaba! ¡Maldición, incapaces! ¡Maldición! Yo sabía que no iba a ser tan fácil. Bueno, a mí me encanta este tipo de helingos. ¡Arriba, Mitch! ¡General! ¡Se ha encargado el vagón con la escorta! ¡Hay que apurarse a guardar el oro! Ok, you guys, please. ¡Solta, Josú! ¿Ready, Joe? ¡Sí, sheriff! ¡Yo lo tengo! Van al mismísimo puente de Chivirico del Rosario. ¡Arriba, Mitch! ¡Sí! ¡Muy bien! Ok, chicos. Los manbices se han llevado todo este oro. ¿Eh, Joe? ¡Oye, sheriff! Y liquidaron a dos Spanish officers on this pot. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que liquidaron un pot de oficiales españoles. ¡Qué susto, Josú! Pensé que nos iban a matar. Y menos más que usted entiende el inglés. Está arriba. ¡Despáchalo, Joe! ¡Aguídate! ¡Cúbrele, María Silvia! Voy a soltar el vagón. ¡Cúbrele, Marino! ¡Aguídate! ¡Oye! ¡No, chum! ¡Cúbrele, María Silvia! ¡Aguídate! 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 ¡Vá, chum! ¡Aguídate! María Silvia, vieja. ¡Eh, vosotros, que vais a darle un tiro a alguien! ¡Vivet, prende la dinamita, compadre! ¡Lo hemos logrado! ¡Susto! Nos equivocamos, General. ¡Esta es la abuelita de verdad! ¡Reviés! ¡Eh! ¡Sordao! ¡Sordao! ¡Un momento, señor mío, eh! ¡Vámonos! ¡Sordao, Javi! ¡Sordao! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Mire cómo resurge! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bum! ¡Un templo! ¡Caen piedras! No son piedras. ¡Oro! Yo le digo que este país, bien robado, es una tacita de oro. Juramos que en la próxima aventura rescatamos a su abuelita. RULE 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 ¡Suscríbete al canal!